La Policía Civil Coahuila, antes Fuerza Coahuila, continúa encabezando las quejas ante la tercer visitaduría de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, así lo dio a conocer el titular Manuel Isaac López Soto. Bueno, hasta el momento llevamos 55 quejas al 29 de febrero, acumuladas ya con las de enero, bueno, pues es el total de las quejas hasta el momento, de las cuales pues se han acumulado tres que son por actos que se atribuyen a servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, de las cuales se remitieron a la Oficina Foránea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Torreón para el trámite correspondiente. Las demás se quedan aquí, que son 52 quejas, que la mayoría de las mismas son en contra de elementos policiales de aquí de los ocho municipios que corresponden a esta visitaduría regional. Entre ellas tenemos así en total 41 quejas por autoridades estatales, de las cuales son 21 contra la Policía Fuerza Coahuila, dos contra el Ministerio Público y nueve Policía Investigadora. Si nos damos cuenta, pues la mayoría de las quejas son elementos policiales. Y pues, digamos insistiendo, pues que todo esto se genera porque el diverso constante contacto que existe con la ciudadanía, más que nada. Se ha estado dando más importancia este año a lo que son los derechos humanos. ¿Cambiaría esto la forma de ir a hablar con las dependencias o de solicitarles que cambien su forma de actuar? Mire, yo a petición de mi superioridad he estado acudiendo y he estado haciéndolo gradualmente de acudir con los presidentes municipales o secretarios del ayuntamiento, con el delegado de la fiscalía y con algunas otras autoridades para hacer del conocimiento la función de la comisión. Y que realmente nuestra intención siempre es apoyar en la función de ellos y no ser un obstáculo. Pero siempre tratando de que se respeten los derechos humanos. Porque a veces la función de la autoridad puede solucionar algunos hechos que son reclamados y nosotros proponemos conciliaciones para solucionar esos hechos. ¿Va a haber algún tipo, o sea, hay más acercamiento para dar pláticas sobre los derechos humanos? Sí, se lleva a cabo en forma constante la capacitación a través del área que tenemos aquí, asistiendo a las escuelas, a las diferentes asociaciones civiles, para efectos de dar a conocer y seguir insistiendo en el respeto a los derechos humanos. ¿Siguen llevando muchos migrantes? ¿Siguen ellos sin acercarse aquí a la comisión? Sí, sí han venido. Realmente no es mucho el flujo de personas. Pero las que han venido generalmente son para pedir alguna orientación para tramitar algún permiso de estancia aquí en el país. ¡Gracias!